Colombianos, bienvenidos a este video de última hora en donde vamos a analizar las declaraciones del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien salió junto al presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a decirle al país que esa entidad iniciará de oficio una noticia criminal sobre las declaraciones de Aida Merlano en la entrevista con Vicky Ávila desde Venezuela. Sin embargo, esas declaraciones del Fiscal General están llenas de suspicacia y tienen más tintes políticos que jurídicos. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Tanto el Fiscal General de la Nación como la Corte Suprema de Justicia tienen todo el interés en que se aclaren los hechos relacionados a la investigación que se adelanta contra la excongresista Aida Merlano Rebolledo. Esto inicia con una mentira. Básicamente, desde que se conocieron las declaraciones de Aida Merlano, el fiscal Francisco Barbosa salió a decir nosotros no vamos a investigar nada, como fiscalía nos lavamos las manos, no vamos a hacer nada porque Aida Merlano está en Venezuela y el presidente Iván Duque no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, no tenemos relaciones diplomáticas y por eso la fiscalía no va a hacer nada, no vamos a investigar nada y ese tema se va a quedar ahí. Eso salió a decir el fiscal apenas se conoció este tema y ahora sale a decir que la fiscalía tiene toda la intención de investigar lo que está haciendo Aida Merlano. Recordemos que Aida Merlano dijo que al presidente Iván Duque supuestamente los Erlein y los Charle entregaron 6 mil millones de pesos para una presunta compra de votos en la costa colombiana y el fiscal Francisco Barbosa es íntimo amigo de toda la vida del presidente Iván Duque. Obviamente van a buscar las mañas para no investigar este tema y no venga a decir ahora el fiscal que desde un principio ellos han querido esclarecer todo este tema sobre Aida Merlano. Y otros. Primero, las relaciones diplomáticas y consulares no hacen parte de las funciones de la Fiscalía General de la Nación y cualquier actuación que interfiere en ellas implicaría un exceso en el ejercicio de sus facultades. Además, no se pondrá en riesgo la integridad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Como consecuencia de lo anterior, se contestó un derecho de petición la semana pasada en el que se indicó que no se enviaría una comisión de fiscales a Venezuela. Eso es cierto. El fiscal general contestó un derecho de petición en donde decía que la Fiscalía y además la Corte Suprema se unió a ese tema. No iban a enviar a funcionarios a Venezuela porque corría riesgo la vida de estos funcionarios para escuchar a Aida Merlano y recibir las pruebas que tiene supuestamente estos políticos en el país sobre la corrupción y en contra del presidente Iván Duque. Eso dijo que no iban a enviar a ningún funcionario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando el magistrado de la Corte Suprema de Justicia aseguró que iba a ampliar las declaraciones de Aida Merlano y la iba a escuchar frente al caso de Arturo Char, dijo que iba a utilizar el medio de videoconferencia para escuchar a Aida Merlano y a través de medios magnéticos recibir las pruebas que supuestamente tiene la excongresista sobre estos políticos y sobre la corrupción. ¿Por qué la Fiscalía en un principio sí dice no vamos a enviar a funcionarios de la Fiscalía porque supuestamente corren peligro, que no creo? ¿Por qué no dice vamos a escuchar primero a Aida Merlano a través de videoconferencia para ver qué nos tiene para decir vamos a recibirle las pruebas para ver qué es lo que tiene? No, el fiscal lo que sale a decir es si Aida Merlano no viene a Colombia no la voy a escuchar y no voy a hacer nada. Y ahorita se pone mucho mejor la cosa porque además vamos a ver una entrevista que le entregó a Caracol Televisión en donde habla sobre unos temas más como político, más como defensor de Iván Duque y de este gobierno que como Fiscal General de la Nación. Segundo, informarle a la opinión pública que la Fiscalía General de la Nación abrió de manera oficiosa una noticia criminal 11-001-60-088-2020-0006 De esta manera, supuestamente abriendo de oficio una noticia criminal por parte de la Fiscalía, el fiscal nos envía pañitos de agua tibia a los colombianos como para dejarnos contentos, como para decirnos, miren, nosotros sí, estamos haciendo algo, vamos a iniciar por lo menos una noticia criminal sobre lo de Aida Merlano como para mantener contentos a algunos colombianos que estaban criticando a la Fiscalía General por no hacer nada en este tema de Aida Merlano. Entonces utilizan este cuento de la noticia criminal como para tirarle pañitos de agua tibia a los colombianos y esto se parece muchísimo a lo que sucedió con el presidente Iván Duque y los colombianos en China que inicialmente el presidente Duque decía, nosotros no vamos a traer a nadie de China después dijeron, tenemos, sí, podemos ir a traerlos pero nos va a tocar hacer una rifa para poder recoger plata para traer a los colombianos en China que están peligrando por el tema del coronavirus y después que recibió millones de críticas hasta de los mismos uribistas fue que decidió enviar con los impuestos de los colombianos en una tarea que es obligación de este gobierno enviar una misión con un avión colombiano de la Fuerza Aérea para traer a esos colombianos de China después de las críticas de todos los colombianos y eso mismo está sucediendo con el fiscal inicialmente dice, no vamos a hacer nada porque Aida Merlano está en Venezuela nosotros nos lavamos las manos diciendo que está allá no tenemos relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro el gobierno de Duque las rompió no reconoce a Maduro como presidente nos lavamos las manos y listo como recibieron millones de críticas en las redes sociales, medios de comunicación porque este fiscal general ultra amigo de Iván Duque de toda la vida entonces ahora sale a decirnos vean, tomen colombianos, les damos ese tema a la noticia criminal como para que tengan algo para que se contenten con lo que estamos haciendo en la fiscalía pero después de las críticas de los colombianos después de las quejas entonces este gobierno y las entidades en este país no funcionan si la gente en redes sociales y medios de comunicación no se quejan si nosotros no estamos pendientes de esto si no estamos pendientes del gobierno para criticarlos para quejarnos, para estar haciéndoles veeduría para ver qué están haciendo para decirles vean, hagan esto los funcionarios, la entidad y el gobierno no va a funcionar funcionan arrastrados por las críticas de los ciudadanos con cosas que tendrían que ser de oficio y que supone uno que deberían hacer lamentable por las declaraciones de la ex senadora Aida Merlano Rebolledo que entregó un medio de comunicación desde territorio venezolano esto con el fin de esclarecer lo relacionado a los hechos y personas mencionadas por la señora Merlano ante la opinión pública en la Fiscalía General de la Nación se adelantan indagaciones contra más de 15 personas dentro de las cuales se encuentran concejales, exconcejales, policías y la entonces aspirante a la Cámara de Representantes Lilibet Gilaz Delgado y el señor Julio Gerleil esa es la otra manera de lavarse las manos de la Fiscalía es decir, como nosotros estamos adelantando investigaciones entonces por eso no vamos a escuchar a Aida Merlano nosotros en la Fiscalía ya tenemos investigaciones sobre los Erlein, sobre algunos Chars sobre Lili, la que trabajó con Aida Merlano de la mano para llegar al Congreso entonces como ellos ya tienen investigaciones por esa razón no investigan lo que está diciendo hoy en día Aida Merlano y en la entrevista en Caracol le dice el entrevistador, bueno pues si usted ya tiene investigaciones de eso y supuestamente Aida Merlano ya entregó todas sus pruebas a la Corte Suprema quiere decir que lo que está diciendo hoy Aida Merlano no es nuevo y ahí se patina el fiscal que ahorita lo vamos a ver Estas indagaciones surgieron como consecuencia de la compulsa de copias que hiciera la Honorable Corte Suprema de Justicia en el proceso que se adelantó por actos de corrupción electoral y otros hechos contra la ex senadora Cuarto Existe un acuerdo entre la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación en punto de referencia a que no se enviarán funcionarios judiciales de ninguna clase a territorio venezolano Debe aclararse que si la Corte Suprema de Justicia en el marco de la Ley 600 logra la práctica de una prueba que tenga relación con los procesos que se adelanten en la Fiscalía esta será trasladada de inmediato a la entidad que la utilizará en el marco de las indagaciones que le señalé Quinto Aclararle a la opinión pública que el Fiscal General de la Nación no tiene competencia constitucional ni legal para investigar al Presidente de la República ni a los congresistas de este país por razón de lo señalado en la ley y en la Constitución Primero es real que la Fiscalía no tiene la competencia para investigar al Presidente ni a los congresistas porque eso está en la Comisión de Acusaciones y en la Corte Suprema de Justicia por otro lado dice que como la Corte Suprema de Justicia va a escuchar a Aida Merlano a recibir sus pruebas y a hacer todo el procedimiento que anunció si ellos logran determinar algo conseguir algunas pruebas entonces que ahí la Fiscalía si va a recibir esas pruebas de la Corte lo que básicamente nos está diciendo lo que básicamente nos está diciendo a los colombianos este fiscal es que si la Corte Suprema hace su trabajo entonces nosotros vamos a actuar no vamos a actuar de oficio que es nuestras funciones vamos a esperar a ver qué hace la Corte Suprema y de ahí pues obviamente la Corte Suprema haciendo el trabajo de la Fiscalía y ahí sí vamos nosotros a recibir lo que recibe o lo que consigue la Corte Suprema entonces esto básicamente se trata de ayudar al presidente Duque y ayudar a muchos políticos como denunció la misma Aida Merlano en cuanto a Néstor Humberto Martínez que supuestamente la excongresista Néstor Humberto se dedicó en la Fiscalía fue a encubrir supuestamente a políticos y a corruptos de este país y al presidente en ese entonces entonces la Fiscalía en lugar de iniciar acciones de oficio buscar la manera de conseguir esas pruebas que supuestamente tiene Aida Merlano de escucharla dice que va a esperar a ver qué hace la Corte Suprema para ahí sí recibir esa información y ellos hacer algo imagínense a qué nivel está llegando esto y básicamente todo esto se lleva a cabo porque Aida Merlano menciona en sus declaraciones al presidente Iván Duque al expresidente Álvaro Uribe Vélez a los Char, a los Herlein todos estos personajes que trabajan en conjunto todos ellos y que se están preparando para las elecciones presidenciales del 2022 y esto es muy grave la Fiscalía está esperando que otros hagan un trabajo para ellos hacer su trabajo y esto es verdaderamente lamentable y quiero que escuchemos esta entrevista que le entrega Caracol Radio en donde actúa más como un político que como un fiscal vamos a escucharlo un caso que ha hecho mucho ruido en estos días es el de la señora Aida Merlano usted insiste en que no va a buscar ampliar lo que dijo esta señora o investigar lo que esa señora dijo allá aquí en Colombia ella sale y hace una declaración en Venezuela sobre estos temas la pregunta es la siguiente que yo hago ¿cuál es la razón legal para que yo pueda como Fiscal General enviar grupos de fiscales a Venezuela? no existe primero yo no soy autoridad consular ni autoridad diplomática en este país segundo no existen mecanismos de cooperación judicial hoy como normalmente se utilizan para estos mecanismos conforme al artículo 485 del código procedimiento penal y tercero y se lo digo con toda claridad Juan Roberto no voy a arriesgar la vida de mis funcionarios de mis fiscales ni de mis investigadores en un territorio que no tiene ni estado de derecho ni justicia ni absolutamente nada en ese orden de ideas la señora Díaz Merlano quiere hablar se le dio la posibilidad de hablar y no quiso cuando salió de acá todo lo que señaló está en este momento en la Fiscalía General de la Nación pero si ella quiere con mucho gusto y como fiscal yo me voy aquí a la frontera y la espero que se entregue y que proceda un principio de oportunidad y que nos cuente la Fiscalía en Bogotá es así miren como actúa como si fuera un político como si estuviera hablando al favor del gobierno de Iván Duque dice que en Venezuela no hay gobierno que es peligroso que allá el tema judicial pues no funciona básicamente hablando como político y eso a él no le debe interesar él debe actuar y debe hablar ante estas entrevistas como el Fiscal General de la Nación entregando sus argumentos legales jurídicos sobre por qué según él no puede actuar no atacando a Nicolás Maduro que esa no es su función él no tiene por qué estar atacando a Nicolás Maduro en temas políticos él tiene que estar actuando como Fiscal General de la Nación básicamente hablando sobre lo que hace Iván Duque que Duque lo que hizo básicamente lo que hizo principalmente fue no vamos a pedir en extradición a Ida Merlano a Nicolás Maduro sino a Juan Guaidó porque reconocemos a Guaidó quien no es nadie para que no nos la puedan extraditar porque obviamente Juan Guaidó no la va a extraditar no tiene cómo ni siquiera la tiene en su poder no tiene mando no es presidente de nada entonces al no extraditarla pues sale el fiscal a encubrir todo ese tema y a decir bueno como nosotros como país no tenemos esas relaciones diplomáticas con Venezuela no tenemos nada entonces no la puedo no puedo escuchar a Ida Merlano no puedo hacer nada como fiscal y eso pues es una línea un hilo conductor entre el gobierno y la fiscalía el gobierno no tiene relaciones diplomáticas pide a Ida Merlano extradición a otra persona y en ese sentido actúa el fiscal en este caso eso no va a pasar pero no lo que está pasando es que el zainete que se montó en Venezuela es para extorsionar la justicia colombiana y yo como fiscal general no voy a dar la posibilidad de hacerlo no permito que ese zainete permita la extorsión de la justicia colombiana eso es hablar como un político a él no le interesa decir si es que en Venezuela Nicolás Maduro montó un libreto para extorsionar supuestamente la justicia colombiana eso es temas políticos él tiene que objetivamente escuchar que dijo a Ida Merlano y recibir sus pruebas indagar investigar que es lo que está sucediendo si es verdad o es mentira y ya eso es lo que tiene que hacer como fiscal como encargado la fiscalía general de la nación y no le importa si es que Maduro está armando un show si es que Maduro está montando un libreto si es que Maduro no esos son temas políticos fiscal con todo respeto pareciera que usted estuviera hablando como miembro del gobierno y no como la cabeza de la fiscalía general yo no estoy hablando porque eso contradice lo que hizo la misma la corte suprema que dice mire a mi si me interesa que me permitan ir a una comisión a oír a esta señora no es que la corte suprema de justicia y la fiscalía no tienen contradicción en este tema ellos dicen que les interesa a mi también me interesa de hecho queremos buscar ir usted dice no porque a mi gente la mata por qué mecanismo va a ir la corte suprema de justicia a través del ministerio de justicia está diciendo mire por gestiones de las autoridades correspondientes ante las autoridades de Venezuela para que nos permita fijar una fecha y hacer esa gestión no es que le digo una cosa usted lo puede hacer a través de mecanismos de cooperación judicial hoy esos mecanismos de cooperación judicial no existen claro que me interesa la indagación de cualquier responsabilidad en Colombia que se presente y lo que dijo no es suficiente para ya iniciar una investigación pero es que lo que se dijo ahí en ese marco lo dijo acá en la corte suprema de justicia no hay nada nuevo no es que se tiene que hacer por mecanismos legales y formales hay que más bien preguntarse qué está buscando la señora Merlano en Venezuela al hacer eso yo lo que creo es otra vez cae en el tema político qué está buscando en Venezuela ella al hacer eso a él no le interesa él no tiene por qué estar pendiente de qué es lo que ella busca o qué Maduro está buscando o qué es lo que está sucediendo sino qué dijo ella y qué pruebas existen la señora debe volver al país e inmediatamente por los mecanismos legales como fiscal general yo le garantizo la seguridad que necesite y que presente en virtud de un principio de oportunidad lo que quiera hacer pero en el fondo pues ella no lo va a hacer porque está buscando otros mecanismos de protección seguramente en ese país qué va a hacer con la sala esperanza de la fiscalía que fue objeto pues de una situación tan tan vergonzosa grave esto que sucede con el fiscal general que en este caso pues básicamente no le interesa a nadie va a esperar que otras autoridades hagan su trabajo la Corte Suprema de Justicia si va a escuchar a Aida Merlano a través de videoconferencia va a recibir las pruebas que tiene para iniciar las investigaciones o indagar y pues supuestamente Francisco Barbosa va a recibir esos datos que le entregue la Corte Suprema a la Fiscalía y ahí si van a hacer algo grave esto y esperemos a ver si realmente este fiscal va a hacer algo porque un íntimo amigo de Iván Duque no va a hacer nada para mí no va a hacer nada si ellos tienen Iván Duque tiene relaciones políticas con muchos de los políticos relacionados con lo de Aida Merlano e Iván Duque es íntimo amigo de Francisco Barbosa a donde piensan que van a llegar esas investigaciones para mí a ningún lado colombianos hasta acá este video espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos no olviden seguirme en las redes sociales activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video gracias por ver nos vemos en la próxima dejen un comentario adiós que no se pierdan no se pierdan